la revolución de los filtros magnéticos el mundo de los filtros fotográficos está cambiando muy deprisa y los filtros magnéticos se han impuesto con fuerza por su transportabilidad por su comodidad y por su facilidad de uso mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana te traigo cacharreo fotográfico porque vamos a analizar y este lote de filtros magnéticos de kf concept si eres seguidor habitual del canal sabrás que ya hemos hablado en otras ocasiones de los filtros de la marca kf concept y es que posiblemente kf concept sea la marca que mejor relación calidad precio ofrecen este tipo de productos vamos a ver si esto también se cumple con estos filtros es importante que sepas que aunque mantengo una buena relación de colaboración con esta marca mi condición con ellos es poder dar siempre mi opinión más sincera sobre cada uno de los productos que testeo y bien qué es lo que tengo aquí pues tengo por un lado un pack de filtros que incluye un filtro polarizador un n de mil un densidad neutra de 10 pasos y un filtro protector uv y por otro lado tengo otro filtro suelto un n de 64 es decir densidad neutra de 6 pasos luego te contaré porque he recibido esto de esta manera bien vamos a empezar por el pack completo cuando abrimos el envase nos encontramos con esta bolsita de aquí una bolsita protectora de una tela similar a la tela vaquera y que si abrimos vemos que dentro tiene unos compartimentos donde llevamos alojados los diferentes filtros y el adaptador para nuestro objetivo este kit que tengo yo aquí es el de 77 milímetros la anilla es la de 77 milímetros pero podemos encontrarlo en diámetros de hasta 82 milímetros y junto a la anilla adaptadora encontramos cada uno de los filtros que componen el pack el densidad neutra de 10 pasos el polarizador y el filtro protector uv cada uno de estos filtros va en su propio compartimento y tengo que decir que los compartimentos van justos por lo que si queremos llevar algún filtro extra que no venga en este pack tendremos que sustituir alguno de estos filtros o apilarlos dentro de un mismo compartimento con el riesgo que puede suponer de que algunos se arañe o se rompa el n de 64 que tengo aquí al ser un filtro que viene suelto viene dentro de un estuche y en este caso además viene con su propia anilla adaptadora y con una tapadera magnética que nos puede venir muy bien si queremos llevar el adaptador puesto o alguno de los filtros puestos y queremos tapar el objetivo y bien porque he recibido este kit por un lado y este filtro suelto por el otro realmente kf concept lanza este kit de esta manera es un pack indivisible que nos incluye el polarizador en densidad neutra de 10 pasos y el filtro protector uv sin embargo por lo menos aquí en españa el tema del filtro protector uv es un tipo de filtro que solamente llevamos en algunos objetivos en casos muy puntuales y sobre todo es un filtro que no utilizamos prácticamente nunca cuando realizamos fotografía de paisaje con filtros por lo tanto comenté con la marca la posibilidad de eliminar este filtro de este pack e incluir el filtro de densidad neutra de 6 pasos de esta manera se nos quedaría un kit de filtros bastante completo que nos permitiría solventar prácticamente cualquier situación que nos encontremos en paisaje con un n de 1000 de 10 pasos un n de 64 de 6 pasos y un polarizador y todo ello incluido dentro del mismo pack así que lo que ha hecho la marca ha sido enviarme por un lado el pack de filtros tal y como lo tienen ahora mismo y el n de 64 aparte para que lo testé todo junto y les dé mis impresiones posiblemente después de realizar estos test kf concept incluya el n de 64 como una posibilidad dentro de este pack en realidad el montaje de estos filtros en nuestra cámara es realmente muy muy sencillo salvo el filtro protector uv que en este caso no se trata de un filtro magnético sino que se trata de un simple filtro de rosca que podemos enroscar directamente a nuestro objetivo el resto de filtros sí que son filtros magnéticos para poder utilizarlos necesitamos en primer lugar montar la anilla adaptadora y con la anilla adaptadora lo único que tendremos que hacer será dejar caer los filtros sobre ella y se quedarán adheridos por magnetismo además todos estos filtros magnéticos de kf concept son apilables entre sí así que podemos combinarlos sin ningún problema bien como puedes ver y como cabría esperar de un sistema de filtros magnéticos como éste son muy cómodos de utilizar y muy sencillos pero vamos a lo que verdaderamente nos importa cómo se comportan en una situación práctica para testear estos filtros de kf concept me he venido a una de las playas más paisajísticas de toda la costa de alicante la cala del charco una playa que ya habéis visto en otros vídeos del canal en este lugar tenemos todo lo que podemos desear para testear unos filtros como estos tenemos un paisaje espectacular tenemos rocas en primer plano tenemos agua para probar cómo funciona el polarizador el sol se acaba de esconder por el horizonte y vamos camino ya de la hora azul además tenemos algunas nubes altas y vamos a ver si tenemos algo de color en el cielo de momento tengo colocado el filtro n de 1000 10 pasos y voy a empezar a hacer algunas pruebas bueno pues el n de 1000 nos da todo lo que podríamos esperar de un filtro de estas características 10 pasos menos de luz para poder realizar largas exposiciones a plena luz del día si tenemos elementos móviles en primer plano como en este caso el agua vamos a conseguir ese famoso efecto seda en el primer plano y en este caso con la comodidad de poder poner y quitar los filtros de forma súper sencilla debido al magnetismo bien pues ahora lo que voy a hacer va a ser colocar el polarizador 10 pasos más polarizador y vamos a ver lo que conseguimos bueno pues el polarizador sin embargo tengo que decir que me ha sorprendido negativamente no sé si es por la dirección de la luz que tenemos aquí en la escena pero me da la impresión de que otros polarizadores que tengo polarizan bastante mejor primeros planos como este que tenemos aquí con agua este también polariza pero no da ese nivel de polarización que sí que he conseguido con otros polarizadores del mercado además también he observado que si lo tengo montado con el n de 1000 como en este caso me produce algo de viñeteo en el encuadre teniendo en cuenta que esta cámara es una APS-C posiblemente este efecto sea más visible con cámaras de mayor formato bueno pues ha bajado ya bastante la luz ambiente voy a colocar el n de de seis pasos el n de 64 y con estos sistemas de filtros es tan fácil como hacer así y hacer así bueno pues ya he terminado la sesión ya está anocheciendo y ya lo tengo todo recogido cuáles son mis conclusiones respecto a estos filtros magnéticos de calle f11 son filtros que nos ofrecen todo lo que esperábamos de filtros de estas características filtros que nos ofrecen una excelente relación calidad precio y si bien no son los filtros de mayor calidad del mercado tampoco es lo que pretendemos ya que tienen un precio muy contenido me ha llamado especialmente la atención el funcionamiento del polarizador ya que esperaba que polarizarse mejor la luz aunque también puede ser una cuestión de ángulo de dirección de la luz ya que como sabemos los polarizadores para funcionar al 100% necesitan que la luz se dirija en un ángulo concreto y esto muchas veces en nuestras sesiones de fotografía no se da aún así como es visto en las fotografías que he mostrado tenemos un polarizador que nos va a permitir polarizar de una forma bastante decente esos primeros planos o los cielos y por último considero que realmente es muy muy interesante que desde calle f11 valoren la posibilidad de introducir el filtro n de 64 de seis pasos dentro del kit o que sustituyan el filtro protector uv por el n de 64 en fotografía de paisaje podemos encontrarnos con situaciones como la que yo mismo me he encontrado esta tarde situaciones en la que la luz ambiente baja demasiado y el n de 1000 es demasiado oscuro en este caso simplemente sustituiríamos uno por otro y podríamos continuar la sesión de fotografía durante la hora azul e incluso casi casi hasta el anochecer sin embargo si no tenemos la posibilidad de sustituir el n de 1000 por el n de 64 vamos a tener que estar aumentando el tiempo de exposición cuando a lo mejor no es lo que queremos o vamos a tener que estar subiendo la sensibilidad ISO cuando realmente podría no ser necesario y bueno pues estas son mis conclusiones respecto a estos filtros magnéticos de kf concept que te han parecido como siempre tienes a tu disposición la cajita de comentarios para decírmelo y hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós